Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Gootex199, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ion. Bien, en este vídeo os voy a enseñar lo que es la armadura de la bondad de los Beats, que ya habéis visto el vídeo anterior que subí sobre la guía del evento, consejos, etc. Si no lo habéis visto, recomiendo que veáis ese vídeo antes de seguir con este para que os enteréis de todo. Y en este vídeo os voy a enseñar la armadura y las piedras que dan una vez que tengamos nivel, en este caso, 64-65. Ya sabéis que al abrir lo que es el paquete amarillo nos dan una serie de sets, de objetos y demás. Entre ellos nos dan un cofre en el que nos dan una armadura de nivel que solamente se puede abrir a nivel 65 y dos cajas en las que contienen piedras de maná, piedras dobles y piedras amarillas, en las que solamente las podemos abrir si llegamos a nivel 45. Yo recomendé que las abréis hasta nivel 64 porque esas cajas solamente se pueden abrir del nivel 64 inferior. Si llegamos a 65 no las podremos abrir. Pero bueno, ya os digo, esta información está en el vídeo anterior, así que verlo antes de seguir con este vídeo si no os queda claro este tema. El caso es que os voy a enseñar el set que dan. Yo ya hice este evento, este evento lo hicieron anteriormente. La verdad que viene muy bien, yo creo que es el mejor evento que hay ahora mismo en ION. ION Game 4, que muchos me estáis preguntando si también está en el americano. Que yo sepa, no está en el americano, es solamente exclusivo de Game 4, el ION español. Lo podéis descargar desde ION Game 4 tranquilamente, no es totalmente free. Y nada más crearos un personaje o una cuenta ya tenéis acceso a este premio. Tenéis toda la información, vuelve a repetir en el vídeo anterior. Bien, os voy a enseñar lo que es el set, que muchos me estáis diciendo en comentarios de que este set no vale para nada, de que es un espejismo, de que solamente es para atraer a la gente, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, he de aclarar de que el set que dan, más las piedras que dan, es una auténtica pasada. O sea, es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Sobre todo el tema de las piedras. Es decir, si el set veis que no vale, que ya digo que sí que vale bastante, o sea, es muy bueno, o sirve para hacer cualquier instancia prácticamente, menos las de super nivel 70, bueno, estas instancias que piden mucho nivel, que son muy difíciles, ahí sí que quizá no depende mucho del set, sino de las piedras que le pongas al set, ojito, sí que podemos ir muy equipados con este set para hacer cualquier instancia, para hacer cata, para hacer, bueno, por supuesto, rento, bueno, un montón. Y sobre todo hacer PvE, solear, viene de maravilla, porque no solamente dan armaduras y armas, sino que también dan joyas, ¿vale? Que es muy difícil conseguirlas. Aparte de eso, lo mejor son las piedras, es decir, si el set no es muy bueno, no os gustan las piedras, las podéis reservar, en vez de ponérselas este set, se las ponéis al de monedas antiguas, ¿vale? Al de Tribu Run, y será ligeramente mejor. O la podéis guardar para cuando tengáis el set de soldado de primera, un set de lucha, un set PvP bueno, podéis hacer con las piedras lo que queráis. Pero si os gusta el PvE, por supuesto, vais a tener que empezar por lo básico, que es equipar el set que os den, y poco a poco ir mejorando y sacando mejores cosillas, ¿vale? Pues bien, os voy a enseñar lo que es el set y las piedras. Las piedras, concretamente, las tengo por aquí, son estas. Como veis, piedra de maná primigenia, en este caso me dan, bueno, dan creo que eran, no sé cuántas me dieron, porque creo que eran 250 en total, de entre golpe crítico, como veis, golpe crítico más 20, tengo 30, de nivel 70. PvE más 105, nivel 70. Tengo 300, bueno, eran más, creo que eran 500, bueno, daban 250 de cada, o sea, yo cogí 500, que eran 250, más 250, de golpe crítico, más 19, de nivel 60. Esta es solamente, como veis, amarilla, de un solo atributo, ¿vale? Y después, también daban estas dobles, que creo que eran 250 de cada, yo cogí 250 de PV y 250 de golpe crítico, ¿vale? También creo que daban dobles, o no recuerdo muy bien si daban de estas piedras dobles, no recuerdo muy bien, o solamente eran primigenia y amarilla. Creo que en el vídeo anterior dije que eran piedras dobles, pero creo que eran piedras primigenia, no estoy seguro, ¿vale? Pero en el caso de que las piedras os vienen muy bien para el set. Bien, el set en sí es este, ¿vale? Tenemos el casco de Grendal, demente, gladiador, esta clase que yo llevo ahora mismo un gladiador, ¿vale? Este es el casco, da uno de estas bastante buenos, se puede mejorar, bueno, nivel de mejora lo tengo a cero, y da bastante buenos sets. Tenemos lo que es la joyería, como veis, es bastante buena, por supuesto las hay mejores, pero esta joyería, por ejemplo, creo que es incluso mejor que la de lucha. Hay mucha gente que va con joyería de lucha, bueno, pues esta es buena, ¿vale? O sea, para hacer PvE nos dan los dos pendientes, nos dan el collar, nos dan los dos anillos y nos dan el cinturón. Así que tenemos una joyería completa de PvE, que eso es muy difícil conseguirlo. Ya os digo que la mayoría de vosotros, la mayoría que la gente que yo veo va con joyerías que han conseguido en instancias que son totalmente penosas, ¿vale? Así que esta joyería es bastante buena. Después tenemos el arma, yo la tengo fusionada, la tengo a más dos, la tengo fusionada con otra de PvE. Ahora mismo no recuerdo cuál es la que tengo de PvE, porque hace mucho que no uso este personaje. Pero como veis la tengo fusionada, la de Grendel Demente, con otra que no sé si lo pondría por ahí, creo que no lo pone, no. Bueno, tengo golpe crítico, ¿vale? Lo que le he puesto ya digo que los tengo mal puestos. Como veis tengo precisión 2.800 y golpe crítico 919, ataque 975 y PvE tengo más o menos unos 16.000 de vida. Bueno, 15.000, 16.000, ¿vale? Entonces no voy muy bien equipado, pero creo que esta arma la tengo fusionada con la de R-165, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que como veis el arma es bastante buena. Después tenemos lo que es el peto, aquí tenéis los stats del peto, yo lo tengo con golpe crítico, lo tengo a más uno, no lo tengo ni mejorado y es bastante bueno. O sea, dentro de lo que cabe es bueno, ¿vale? No quiere decir que sea un superset, pero os aseguro de que para la mayoría de jugadores, jugadores medios, con este set vais a ir a casi cualquier distancia, ¿vale? Así que tenerlo eso claro. Después tenemos aquí los pantalones, a más uno, ¿veis? No tengo ni piedras primigenias puestas, o sea, no tengo primigenias puestas, como veis, no tengo nada puesto. Tenemos también los pantalones, los guantes, como veis, ¿vale? Y las hombreras, o sea, el set es muy, muy bueno, ¿vale? Que mucha gente me está diciendo de que no vale para nada. Pues ya os aseguro de que sí vale y vale bastante. Con este set, vuelvo a repetir, vais a ir a cualquier instancia. Así que nada, este es el set y estas son las alas, que por cierto también dan alas, ¿vale? Las alas de... creo que son... bueno, estas no son, perdón. Son estas, las de Hyperion, ¿vale? De hecho, no sé yo, a ver... Son... bueno, tengo... a ver si se puede ver bien... Las de Norra, o sea, las que nos dan a nivel 66 cuando ascendemos, nos dan estas alas, ¿vale? La de Norra, que, como veis, PV, tengo un poquito más de vida con las que me dan del evento. Tiempo de vuelo tengo menos, porque este tiene 88, este tiene 87, bueno, un punto menos, ¿vale? Eso no se nota. Resistencia a golpe crítico, 14. La del set, ¿vale? La del evento. Resistencia a golpe crítico, 14. Crítico mágico, perdón, 14. Y esta, crítico mágico, 16. Dos puntos más, ¿vale? Resistencia PM, 330. Y esta no tiene PM, resistencia a golpe crítico, físico, en este caso, 48. Y este crítico, 91, ¿puede ser? No, a ver. Que hay dos resistencias... Ah, vale, resistencia vale 50 y esta 48, son dos puntos más. Y la de ante golpe crítico, defensa ante golpe crítico, resistencia, ¿vale? Que no es lo mismo. Por la defensa tenemos 92 en el evento y 91 las de Norra. O sea, que la cosa está bastante igualada, ¿vale? Simplemente que las de Hyperion dan más vida, dan PM, que estas no dan PM y poco más. O sea, no tienen muchos más estas. Así que yo os aseguro de que merece bastante la pena. Solamente que las de Norra tiene velocidad de vuelo más uno. O sea, velocidad de vuelo en picado más uno. Esto quiere decir que con las de Norra creo que se puede... O sea, se puede acelerar en el aire, ¿vale? Pero después, para cuando no vais a volar, por ejemplo, os podéis poner las del set del evento, ¿vale? Las podéis poner. Que dan un poquito más de vida y cositas interesantes, ¿vale? Estas son las del set, que están bastante chulas. Así que nada, yo vuelvo a decir, os aconsejo de que si tenéis un personaje de nivel bajito, tenéis alguna cuenta donde no estéis los personajes muy bien equipados, intentad pillaros un GP, os creáis una cuenta, os creáis todos los personajes y cogéis el set. O sea, cogéis el evento, ¿vale? Y vais subiendo todos los niveles y vais a tener a los 7 personajes equipados y muy, muy bien hechos para hacer cualquier cosa. Vais a tener, por ejemplo, un clérigo, un bardo, un cladador, un templario, un tirador... Las clases que más os gusten, todas equipadas con un pedazo de set PvE que vais a poder hacer lo que queráis. Que cuando os borráis de un personaje, cogeis a otro y así, etcétera, etcétera. Eso sí, tenéis que subirlo de nivel, que es lo peor. Así que mi consejo es que no abráis el paquete hasta que no tengáis el nivel adecuado. Así que nada, con esto ya os digo de que con este se vais a ir a bastantes lados. Es muy, muy bueno, ¿vale? Vuelvo a repetir, seré muy cansino, pero yo aseguro de que es muy bueno. Vale mucho, mucho la pena. Merece muchísimo la pena este evento. Aprovecharlo, o si habéis borrado el juego, volver, instalarlo. Cogerlo con vuestros personajes, aunque no volvéis a jugar, pero cogerlo por si alguna vez, por lo que sea, sale Ion 2 y podéis traspasar los personajes del Ion 2. Y os gusta mucho el Ion 2, hacerlo, ¿vale? Solamente por, no sé, un déjà-vu, ¿vale? Una casualidad, ¿vale? De que salga Ion 2 y os dice, venga, vuestra cuenta la podéis iniciar en Ion 2 con todo vuestro C, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, sin el rango, ¿no? Por ejemplo. Y dice, hostia, qué casualidad que no cogí ese este de los B, que podía haber tenido un pedazo de armadura, no sé qué, ¿vale? Así que os aconsejo de que lo cogáis por si acaso. Aunque no juguéis, cogerlo, ¿vale? Por si acaso. Yo, de hecho, en esta clase, bueno, en esta cuenta, me acabo de traspasar un montón de cosas. De mi cuenta principal voy a tener a los 7 personajes, me he pasado un GP, voy a tener a los 7 personajes equipados y voy a tener una mejor cuenta aquí, que es con donde tengo a Lilies y demás. Así que me voy a crear personajes y ya aprovecho en este vídeo y os comento de que... Si os gustaría que, no sé, subiera alguna guía en especial de algún personaje que no tenga o alguna especie de series o capítulos, subiéndolo de nivel, dándole algunos consejos y demás, pues bueno, me dejáis qué clase es la que más os gusta, qué clase es la que os gustaría que ver en vídeo. Ya sabéis que tengo, bueno, tengo por ahí también un robot, tengo casi todas las clases, pero bueno, ya veré cómo hago, cómo me las apaño para, bueno, por si queréis ver alguna clase, subir algún vídeo jugando y demás, con qué clase os gustaría que lo hiciera. Así que nada, espero que os sirva de consejo, espero que os haya gustado el vídeo, así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!